Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sujase en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna, gritando hoy al lunes por la capital Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida Mariposa, técnico, yo te conozco de antes, desde antes de ayer Yo te conozco de antes, cuando me fui y no me alejé Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren Llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida Mariposa, técnico, yo te conozco de antes, desde antes, desde antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!